Con la inflación disparada en la eurozona rozando el 10%, el Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos de interés en tres cuartos de punto, llegando al 2%. Con unas perspectivas económicas sombrías, su presidente advierte de nuevas subidas para asegurar el retorno de la inflación a su objetivo del 2% a medio plazo. La actividad económica en la zona euro probablemente se desacelerará significativamente en el tercer trimestre del año y esperamos un mayor debilitamiento en lo que queda de año y a principios del próximo. Al reducir los ingresos reales de la gente y aumentar los costes para las empresas, la alta inflación continúa frenando el gasto y la producción. La severa interrupción en el suministro de gas ha minado rápidamente la confianza de los consumidores y las empresas, lo que también está pesando sobre la economía. Los consumidores se enfrentan desde hace meses a precios récord de los combustibles y la energía y ahora muchos verán aumentar las hipotecas de sus viviendas. Es un coste adicional, un coste bastante considerable para algunos, sin duda, y hay que tener en cuenta que las economías europeas ya se están desacelerando bastante y hay previsiones de recesión para los próximos meses y posiblemente para 2023. Pero cuando se observa lo que está pasando en este momento, la confianza del consumidor está cayendo. Los últimos datos sugieren que la confianza de consumidores y empresas está bajando. Aumentar los tipos no ayuda. No se espera que los costes bajen mientras la guerra en Ucrania mantenga altos los precios del combustible. En cuanto a los tipos, las condiciones globales adversas podrían obligar al BCE a más subidas en 2023.